Vita Galactic, 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 Vita Galactic. Ahora síganme unas botellas de tequila, pero primero en copas. Y viejo gato, a olvidarme de allá. Tú me la vas a pagar, tú, tu borracho. Me sienta, ya no caigo. Está buena. Muy buena. Tírame otra. Me debes tres copas de la semana pasada, eh. Por la semana pasada, fue la semana pasada. Buenas, tíaz. Mami. ¿En qué piensan? ¿Otra? ¡Ay! Mami. ¿Por qué la tiras? Esta tequila es muy buena. Brinda por té. Sí, la mato para que se me quite la borracha. ¿Aquí estás? Te estabas... ¡Ay! ¿Aquí estás tomando? ¡Mmm! Ya vámonos. ¿Con quién estabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué haces que estabas con una mujer? ¡Dios, amor! ¡Pobre mato! ¡Pobre mato que era el que se lo llevan de la oreja! ¡Sí! ¡Sí! Le doyó mucho y... ¡Uh! Viste, te vas a traer porque a ti no te viene la vieja. Y a mi papá le daba puro. ¿De qué? ¿De este? ¿Ya te pasó? ¿Qué? Te dejó la vieja. Que bueno. Menos... Menos comida. Me voy a trabajar con él. ¿Tú qué? A mi sirven más igual igual. Cuatro, ¿eh? No, yo de seis para arriba. A mi sirven más igual. ¡Jajajaja! ¡Ya, como un patán buey! Todas, todas, todas Todas, hasta dentro, eso Le vendo todas las cartillas Miren, hasta para que yo también vean ¡Ay, ya me movité! Por ustedes dos ¡Ya, ya! Hay que echarme una vez